Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompedito TV, en el que la nave de la imaginación hoy nos trae a Antonio Alfaro, ilustrador de cómics, fundamentalmente dirigidos a público infantil, pero que son para todo público, salvo Ricky Morty, que es más cabrón, pero Ricky Morty no haces tu toño interior, es pura portada. No, portada especiales para cartoon, buscan como tener esta variedad de artistas junto con Julieta Colas. Ahorita tú tienes más bien trabajo académico, además de tu trabajo de ilustración. Sí, sabes, yo ahora digo que soy multiplataforma. Me cae. Estoy realizando animación, hago storyboard, estoy ahora en escena dando clases. ¿De qué es escena? Escena es una escuela de animación, de concept increíble. Tengo con ellos trabajando hace poco tiempo y ha sido una experiencia increíble, increíble. Hay talleres, auditorios, herramientas y sobre todo los profes, déjame decirte Martín, mucha gente de la industria dando clases y eso es increíble que esté dentro y se la pasa una muy, muy bien. Los chavos, 19, 22 años con otro tipo de ideas, ha sido muy buena la experiencia. ¿Dónde está físicamente? Están en Concepción Bexty 501 en la Colena del Valle. Muy bueno. Y me llama mucho la atención que estés como docente porque la labor del ilustrador es más intimista, es más retraído, menos contacto con la gente, lo cual no quiere decir que no compartas lo que sabes. ¿Sabes? Yo pienso que es por las características de cada uno. Yo soy muy parlanchí. Me gusta mucho hablar. Y habla usted bien, que es lo chiste. Gracias, gracias. Me gusta mucho dar un poco de lo que sé e ideas solamente. Esto fue lo que me pasó en el camino. Si te sirve, adelante. Pero es como esta hambre de poder dar a los demás. A nosotros suena muy cursi, pero creo que es un tema que siempre vivo esta pasión de poder ofrecer algo que yo aprendí. Tu situación de ilustrador se me hace sui generis porque no están traduciendo ahorita a Gato Garfield, ¿no? Sí, así es increíble. Estás haciendo Gato Garfield y lo estás haciendo en tomo, no en número suelto. Es una historia muy rápida que te voy a contar. Tengo cuatro años haciendo Garfield. Fue una convocatoria que hizo Luis Gantuz en Facebook, abierta. No se sabía de qué se trataba el tema. Luis Gantuz, organizador de Conque. Yo le entro y soy ganador. No sé cuántos portafolios habrán enviado. A todo esto tú ya estabas publicando padrinos mágicos. Yo estaba haciendo cosas para otra editorial en Estados Unidos que se llama Ape. Estaba haciendo cosas. Ape. Cosas como licencias para DreamWorks, Madagascar. Yo me encontraba pues trabajando ya animación. Estaba en Anima. Luego me mudé ahí a Huevo Cartoon y regresando. ¿En Anima qué hiciste? Bueno, en Anima fuertemente Chapulín Colorado y después fue, ahí viene Cascarrabias. Nuestro amigo Mauricio Caballero hacía utilería. Sí, en los tops. La utilería para Chapulín Colorado porque hasta en la animación se usó utilería. Seguramente también para el chavo. ¿Tú qué? Bueno, en Anima yo lo que realizaba el storyboard, éramos dos equipos de trabajo. ¿Qué es el storyboard para los seres cansan? Es un cómic animado. Sí. Es cuadro por cuadro poder narrar. Lo chido de ahí es que te daban un guión y tú podías ahí proponer mil cosas. Desde chistes, el tema de buscar más el ápil del personaje. Me encantó mucho este medio del storyboard. ¿Pero tenías tú la libertad de jugar a lo loco con la cámara? No tanto. ¿Sabes que en Chapulín teníamos prácticamente dos cámaras? Una frente y una la... Sí. Eso es lo que... Así es como lo vamos a ver. Sí. De hecho había hasta previs, que son previsualizaciones ya de los fondos. Tú no podías jugar que ahora se te antoja una contrapicada o un tipo de perspectiva. Contrapicada, sí. De abajo para arriba. Arriba o abajo. No había esa oportunidad. En realidad te limitaban por un tema económico porque no había más arte. Sí. Y tenías tú que jugar siempre en medium. En medium poder hacer close-up y muy pocos generales. Nos ahorramos la caminadita, ¿no? Sí. En lugar de dibujar todo el monito caminando, lo... Exacto. Lo tratamos a la mitad y va. Son de los trucos que aprendes para que las cosas funcionen y sean económicas. Visualmente luego no es tan atractivo, pero bueno... Sacas la chamba. Es parte de sacar la chamba, exacto. ¿Y qué hiciste en Cascarrabias? En Cascarrabias fue increíble. Me tocó trabajar con Gustavo Cosío, con Ricardo García Micro. Prácticamente hacer limpieza, hacer clean, sobre todo el tema de empujar pocas. ¿Qué es el clean up? El clean up... Porque tú ves los caritos de las caricaturas y ahí aparece clean up fulano. Sabes, yo lo divido como en tres fases en esta parte. Lo primero es una idea. Es una idea, un boceto tirado hasta en una servilleta. De esta idea después puedes realizar un sketch. Ya tienes ya muy claro y ahora pasa la parte de clean, que es justamente ajustar las hojas de modelo, los personajes. Es que no te estalga un milímetro, que sea el personaje con el movimiento, con el atuendo. De acuerdo a la hoja de modelo, con sus características, tienes que pasarlo en limpio. Ya está el movimiento. Pero ahora, hijo, trata de igualar el estilo. Toda mi carrera desde hace 20 años ha sido así. Una maquila de estar trabajando para varias propiedades, desde Pájaro Loco, Pantera Rosa, Padrinos Mágicos, o la Garfield, en beat, fue con Pájaro Loco, luego viene un poco de Pantera Rosa, estuve haciendo hojas de modelo para Pantera Rosa, luego estuve haciendo Padrinos Mágicos y de ahí me brinco el charco junto con Ricardo García Micro, estuvimos ahí haciendo cosillas para APE. Y me llegó la oportunidad de conocer a Day Álvarez, un artista puertorriqueño enorme, y él me invitó a trabajar. En nombre por importante y por grandote también. Por grandote. No lo conozco físicamente, todo ha sido por redes sociales, y me dio oportunidad de trabajar para DC, haciendo la Liga de la Justicia Infantil, y luego de ahí llegó Scooby-Doo, y ya he podido tocar esas puertas. Yo sé que hubo un mal hombre que dijo que tú no debías dedicarte al cómic porque no tenías el don. Yo ya estás publicando en Estados Unidos. ¿Sabes? Le estás metiendo jiribilla y me encanta el tema. Sí. Sí, este hombre dijo que había niveles, el nivel amateur y el nivel profesional. Y me dijo, tú a los 20 años vas a estar aquí a la mitad. ¿A los 20 años de trabajo? De trabajo, sí. Eso fue hace 10, ¿no? Hace 20, hace como 30 años cuando tuve este primer contacto. Cuando uno está buscando fuentes de inspiración, puede llegar a tocar puertas que no son las correctas. A mí me pasó un par de veces y justo esta persona me dice, mira, tú vas a llegar aquí. Es muy difícil que puedas llegar a ser máster. Y dije, bueno, es que yo no quiero ser máster, yo quiero publicar, yo quiero hacer algo. Y creo que eso me ayudó más a tenerlo como un reto personal, ¿eh? Pero ese reto ya está totalmente consolidado y tiene, estás trabajando con una licencia que se conoce en todo el planeta y con un tipo respetadísimo y muy querido que es Mark Ebanier. Sí. Que es compadre de nuestro querido Sergio Aragonés. Así es. O bueno, le llamo compadre porque trabajan muy de cerca. Creo, ajá, así es. Se supone que Mark Ebanier pone en inglés las ideas en mexicano que tiene Sergio. ¿Tú qué recibes de Mark? ¿El guión y ya? Yo recibo puros abapachos de él. Es un tipo que conoce mucho, es un tipo muy divertido. Es que además hace 20 años que produce las caricaturas, caricaturas. Él hacía los guiones para las series animadas de Garfield. Prácticamente a él le debemos mucho también el tema de la personalidad, de lo que vemos en los cómics. El gato bonachón, flojo, comelón, pero con una actitud de vamos a echarle ganas, pero quiero comer antes, ¿no? Chiste tras chiste. ¿Sabes? Es de los pocos guionistas que me mandan documentación. Mira, esto es lo que quiero ver y me deja crear personajes secundarios. No, es que lo de la documentación no lo hace nadie, hijo. Por eso es asombroso. Yo seguramente hacer una vieja guardia o su estilo de producir, pero te mando un mood board que es, mira, estos son lo que quiero, tipo de casa, es lo que yo me estoy imaginando, alguna experiencia personal. Es un tipo bastante inteligente. Y tú, ¿te tienes que circunscribir a una hoja de estilo de personaje para Garfield? Siempre. Pero para otros personajes, digo, obviamente, Odin, Ermel, todos esos tienen sus hojas de personaje. Claro. Cuando tú puedes crear un personaje incidental, ahí sí te se aloca. Tiene que ser al ajuste del estilo. Del universo. Del universo. Por eso es que luego mucha gente no llegamos a entrar completamente a un show porque no sabemos crear personajes adicionales que tengan que ver. Es una técnica entre aprender, por supuesto, a conocer bien la figura, el conocer técnicas de figuras geométricas de los personajes. Que es, pasa años, te repito, yo toda mi vida, en mi carrera profesional he podido realizar licencias y me he acoplado a estilos. Y puedo decir que me encanta mucho el estilo cartoon. Pero aquí yo ya no sé qué le aporta, dentro de lo que es Antonio Alfaro profesional, donde está el historietista y el animador, de qué manera coinciden para hacer un cómic, por ejemplo. Sabes, coinciden en el hecho de que ese artista quiere contar historias y no importa el medio. Pero es diferente porque el cómic es estático y el otro se mueve. Bueno, sientes mucho más esta experiencia, pero créelo, Martín, que entre cada cuadro pasan cosas. No, a fuerza. Y en la animación te ahorra un poco esa imaginación. Para mí al final es un storytelling. ¿Cómo quiero contar lo que pase de este cuadro a este cuadro? Y en la animación lo mismo. ¿Qué quiero que pase de este key a este key? ¿Y qué hay en medio? Van de la mano. Hay técnicas totalmente distintas. El lenguaje cinematográfico mucho más complejo, por supuesto. Pero ambos los disfruto mucho. Sobre todo, repito, soy un contador de historias. Me encanta mucho que me den la libertad de poner un establishing, decir qué es lo que sucede aquí, agregarle, crear gadgets, el tema de personajes adicionales, el que cómo voy a sentar a Garfield ahora en el sillón y lo quiero bonito, lo quiero abajo, lo quiero que esté incómodo. Todas esas libertades me da este tipo de crear historias. Ahorita estás muy ocupado. ¿Tienes algo escondido, algo que puedas revelar de lo que estás haciendo? Bueno, recién acabo de terminar un número para Cortés Editorial de Ramón. ¡Ay, sí, claro! ¡Los Amalteados! Amalteados. La pasé increíble, 28 páginas que por ahí van a estar ya a finales de este año. Y pues bueno, estoy haciendo algo para Paul Dini y... Paul Dini, el creador del show animado del Atman. Así es, así es, así es. Estoy haciendo cosas con él. De nueva cuenta por la invitación de Dave. No puedo decir mucho que estoy haciendo, pero estoy dentro de ese tipo y me encanta. Cuando esté concreto, tiene usted que venir aquí a Santos Comics a presumirlo. Es un placer. Amigos, estamos muy, muy contentos de estar con ustedes y de estar con Antonio Alfaro presentando el trabajo que sale de México para todo el mundo. Sigan por favor en Santos Comics, es el programa que le da lustro a los ilustres ilustradores mexicanos. Gracias a ti, Martín. Un saludo a todos. Gracias.